Llega la madre de todas las batallas. El mayor espectáculo de rap improvisado en español. Poner a este par de las sin carrera en el freestyle es poner una cama en la ruta 66. Con lo mejor de lo sucedido en las paradas en Chile, México, España y Colombia. Como la ley, porque esto es el retorno del rey. En exclusiva, estreno viernes 6, on stage, Red Bull Batalla de los Gallos 2019, on DirecTV. Red Bull Batalla de los Gallos 2019,